Iniciamos con información de último momento o más bien actualizándole la noticia que le comentábamos al iniciar esta emisión de las 9 de la mañana cuando le estaba dando lectura a la información de Conred en la plataforma virtual de Twitter que nos comentaba acerca de la actividad del volcán de fuego para este día viernes. Y es que aproximadamente ya lleva una semana que este coloso registra actividad con columnas de ceniza. En esta ocasión son 2.000 metros sobre el cráter que está expulsando la ceniza para que usted la tome en cuenta, pero no se alarme. Es mejor que usted se mantenga informado de TN23 para estar siempre prevenido ante cualquier eventualidad que sabemos que la naturaleza nos vive sorprendiendo. Así es, no es por afán de alarmarlo, sino de que esté informándose y actualizando todo lo que está sucediendo, sobre todo si nos está sintonizando en comunidades aledañas al coloso de fuego. Justamente nuestra compañera Beatriz Guillén le está dando seguimiento para que usted en casa esté informándose constantemente de su actividad que ya inició el pasado domingo. Así que adelante Beatriz, ¿cómo estás? De nueva cuenta, buenos días. ¿Qué nos puedes ampliar sobre este coloso? Nuevamente, buenos días, Odili y Claudia. Así es, nosotros nos encontramos en Conred para que nos den detalles en relación a la actividad volcánica que se ha registrado precisamente esta mañana en el Volcán de Fuego. Como recordaremos, durante este 2017, este coloso ha mantenido una actividad constante y lo que más preocupa es el tema de la Jares, sobre todo en esta temporada de lluvias. Pero será Julio Sánchez, portavoz de esta institución, quien nos ampliará más detalles al respecto. Julio, nuevamente, buenos días. Buenos días, así es, delegados de la Unidad de Prevención de Volcanes de la Conred mantienen constantes monitoreos a la evolución eructiva que ha tenido el Volcán de Fuego durante las últimas horas, las cuales han ido de cuatro a siete explosiones por hora, van de moderadas a fuertes. En este momento se tiene registrado la caída de ceniza en aldeas cercanas como Panimaché, Unidote, Morelia y El Porvenir. También se mantiene un monitoreo constante al posible descenso de la Jares procedentes del cráter de este volcán en horas de la tarde y noche, principalmente si se incrementaran las lluvias en estas horas. Julio, sabemos que lo que más preocupa, como usted lo daba a conocer, es el tema de los la Jares, sobre todo en esta temporada de lluvias en las áreas al volcán. Así es, recordemos que un lajar es una correntada de agua, muchas veces a altas temperaturas, que se acumula desde partes cercanas al cráter, desciende arrastrando troncos, piedras de gran tamaño, lo cual viene a descender por las barrancas, en este caso el Volcán de Fuego, por la barranca Santa Teresa, barranca El Jute, así como también barranca Ceniza, las cuales son como cauces de estos la Jares y vienen a desembocar a ríos cercanos. Muchas veces también afectan vías de acceso a las comunidades cercanas a estos lugares. Al descender y formar parte de estos ríos, lo que hace también es incrementar el nivel del río, ocasionando en algunos puntos inundaciones. ¿Qué recomendaciones para las personas que viven en el área que se vean afectadas por la caída de ceniza? Sí, efectivamente, pues en estas aldeas cercanas a la zona volcánica se registra caída de ceniza constantemente. Es por eso que se le traslada a esta población las recomendaciones de, posterior a esta caída de ceniza, limpiar techos, así como también la totalidad de su vivienda. Si la caída de ceniza es de un porcentaje alto, cubrirse con mascarillas la nariz y boca, cubrir los recipientes donde se almacena el agua para poderla proteger de contaminación de esta ceniza. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, compañeras, hemos escuchado detalles en relación a esta actividad volcánica que se ha registrado en horas de esta mañana en el Coloso de Fuego. Bien, Beatriz, aprovechando justamente tú que estás con un experto de Conred, en esta semana durante la actividad del volcán de Fuego justamente se ha hablado del lanzamiento de ceniza que iba en dirección hacia Chimaltenango, también a San Lucas, Zacatepec, que es incluso antiguo a Guatemala. Por el tema de los automovilistas que circulan por esta área, ya que la ceniza evidentemente dificulta la visibilidad y además, en el momento de que hay lluvia, esto afecta porque esta ceniza raya el parabrisas. ¿Podrías, por favor, ampliarnos la información sobre qué lugares están siendo afectados por la caída de ceniza en este viernes, Beatriz? Claro que sí, compañeras. Julio, en relación a la caída de ceniza, ¿cómo afecta esta en las diferentes carreteras? Sabemos que esto dificulta la visibilidad para todos los conductores y aunado a esto el tema de las lluvias. Así que recordemos que al momento de que, como en el volcán de Fuego se está registrando caída de ceniza en las zonas cercanas, también va a estar registrando este tipo de caída en carreteras cercanas, lo cual ocasiona muchas veces poca visibilidad al momento de conducir. Es por eso que también se recomienda a los conductores no exceder límites de velocidad en estas zonas, ya que la caída de ceniza al momento que uno limpia el vehículo, limpia con agua el vibrio frontal del vehículo, muchas veces va a dificultar aún más la visibilidad. Es por eso que se recomienda manejar a velocidades moderadas en estas zonas y teniendo siempre las precauciones debidas. ¿Usted tendrá algún dato en relación a cuáles son estas carreteras para que la gente pueda tomarlo en cuenta? Principalmente son carreteras cercanas a Lotenango, la Ruta Nacional 14, son rutas que se encuentran muy cercanas al Volcán de Fuego, la Ruta de los Volcanes, en la cual es donde se está registrando la caída de ceniza en estos momentos. Muchas gracias Julio. Bueno compañeras, hemos escuchado este tema en relación a la caída de cenizas en carretera. Sabemos que esta situación dificulta para todos aquellos automovilistas que se desplazan por estas carreteras aledañas al Volcán de Fuego.